Sigue los operativos con algunas novedades en la jornada de hoy que ya vamos a ver, pero bueno, lo importante respecto del paradero de Roberto Rejas hasta el momento, absolutamente nada. Bueno, vamos a comenzar chicos con esta cronología, se cumple justamente una semana de la fuga de Roberto Rejas. Recordemos que todo comenzó justamente el 22 de septiembre, cuando Roberto Rejas es condenado a prisión perpetua por el homicidio tanto de Milagrosa Avellaneda como su hijo Benicio Coronel. Allí el tribunal decide su inmediata detención y es trasladado al cuartel de bomberos de esta capital, donde se alojaba el personal de las fuerzas de seguridad procesadas por la justicia. Pasamos a la siguiente placa, al día 27 de septiembre, no había pasado ni siquiera una semana cuando se conoció la noticia que conmocionó a la sociedad tucumana. Rejas se escapó de su lugar de detención, la Dirección General de Bomberos, sin mayores explicaciones y la policía fue la que confirmó justamente esa información. Y bueno, y allí comenzó por supuesto toda la conmoción al conocerse públicamente lo que tiene que ver con la fuga de Rejas. Inmediatamente la imagen iba destinada o dirigida especialmente hacia la familia de Milagrosa Avellaneda. Estamos hablando de la señora Amalia Ojeda, la mamá, como así también de su padre y de los principales testigos. La policía concurrió por unas horas y después los vecinos protegieron la vivienda de la señora Amalia Ojeda porque la policía fue solamente por unos minutos. Después, durante la madrugada, deciden marchar hacia la Dirección de Bomberos allí en calle 25 de Mayo al Milagrosa. Pasamos al día 28 de septiembre, continuando con los procedimientos de la policía de Tucumán. En calle Jujuy, al 1700, esto es en la zona sur de San Miguel de Tucumán, encontraron el automóvil que Rejas habría utilizado para huir. Según testigos, al menos tres sujetos dejaron el automóvil y subieron a otro auto de color negro. Bueno, ese día fue bastante convulsionado porque aparte de conocerse esta información, se dieron dos cosas. Por un lado, una de las reuniones en Casa de Gobierno, además movilizaciones durante la mañana, familiares, amigos de Milagrosa Avellaneda marchan hacia la zona de los tribunales, después marcharon hacia la Dirección de Bomberos, donde toda esta movilización la encabezaba la señora Amalia Ojeda y después a la noche se convocaron una gran movilización en la Plaza Independencia para pedir la renuncia de Claudio Malé y el Ministro de Seguridad. Pasamos a la siguiente placa, donde efectivamente el anuncio por parte del Gobierno de la provincia hablaba de una recompensa de 2 millones de pesos para cualquier persona que pueda aportar datos fehacientes sobre el paradero de Rejas, a quienes brinden datos justamente certeros. Esto fue el 28 de septiembre. Cabe resaltar que en algún momento ya se había ofrecido 500 mil pesos por aportar datos fehacientes acerca de Milagrosa Avellaneda y su hijo Benicio hace algunos años atrás. Por supuesto, en este caso, esta información fue confirmada por el propio Ministerio de Seguridad en palabras del comandante Claudio Malé. Y bueno, vamos a pasar al día 29 de septiembre, en esta cronología, donde se dieron muchos hechos importantes. Por un lado, Jaldo recibe a las autoridades de Gendarmería Nacional de la Policía Federal Argentina, donde se determina la alerta rojo de búsqueda internacional para Roberto Rejas. Y es la primera medida que toma específicamente el Gobierno de la provincia respecto de la búsqueda del prófugo. Además, ese mismo día, el Gobernador recibe en Casa de Gobierno a Amalia Ojeda y a la abogada de la familia, Silvia Furque de Morfil, para informar los avances en la investigación y ponerse a disposición de la familia. Luego, Jaldo anunció el cierre de la Dirección de Bomberos como centro de detención. Este último punto es muy importante porque muchos habían puesto en tela de juicio que la Dirección General de Bomberos funcione como un centro de detención porque no estaban dadas las condiciones para alojar a personas que tenían una condena, tomando en cuenta que no había calabozos en el lugar. Bueno, fue justamente el Gobernador Osvaldo Jaldo el que confirmó el cierre definitivo de la Dirección General de Bomberos como centro de detención en la provincia de Tucumán. Y bueno, ese mismo día se conoce oficialmente a través de las informaciones este ofrecimiento que realiza en forma particular el doctor abogado, en este caso Alfredo Aibar, él ofrece entregar 3 millones de pesos a cualquier persona que brinda información certera sobre el paradero de Rejas. Incluso en la jornada de hoy dijo que si tenía algunos datos iban a ser aportados a la justicia. Pasamos a la siguiente placa. En este caso ya en el mes de octubre continúan los procedimientos sin pistas firmes sobre el paradero de Roberto Rejas, cierran efectivamente ese día el cuartel de bomberos como centro de detención y los abogados son trasladados. Allí se cumple efectivamente el anuncio que días atrás había confirmado el Gobernador Osvaldo Jaldo. Bueno, y en este caso el 2 de octubre se conoce que Rejas es oficialmente incluido en la lista de búsqueda internacional de la Interpol, con los datos que corresponden, por supuesto a la provincia de Tucumán, al país, para que sea buscado en todo el mundo. El 4 de octubre, la jornada de hoy, la información por supuesto que ha marcado la agenda periodística en la jornada de mañana, la detención de la novia de Rejas. Exactamente, estamos hablando de Patricia Gómez, chicos, se han surgido muchísimas cosas alrededor de esto porque después, incluso los procedimientos siguen en la ciudad de Monteros, están buscando más información con los allegados, ya lo hicieron con la familia de Patricia Gómez, porque en este caso no es la primera vez que allanaban la vivienda de la mujer, ya habían allanado también la casa de su hermano, la casa de su familia, es decir, de sus padres. Ahora, durante la mañana, estuvieron los procedimientos concentrados en la casa de las amigas de Patricia Gómez, que estarían vinculadas aparentemente con la fuga de Rejas. Cabe aclarar, chicos, dos cosas, o qué es lo que lleva a la detención de Patricia Rejas. La justicia determina que ella participó activamente en la fuga, o para lograr la fuga, en este caso de Roberto Rejas. Al margen de la relación sentimental, se han confirmado dos cosas, chicos. Por un lado, que el auto negro, esta característica que daban los vecinos de Jujuy al 1700, donde habían visto subir a las personas que habían abandonado el auto anterior, bueno, ella tiene un Volkswagen Fox color negro. La justicia decide secuestrarle este auto de su domicilio, pero además se determinó de que la mujer trabaja en la escuela Julio Roca, que es la escuela que está lindante al cuartel de bomberos, que es por donde se supone que salió Rejas por un ventiluz del baño, sale a la escuela y de la escuela llega a la calle, a donde evidentemente lo esperaban, para poder fugarse de ese lugar. Estos solo son dos indicios principales, pero hablan de cuatro indicios. Entre ellas serían las amigas de Patricia Gómez, que es lo que está investigando y la justicia, y por otro lado, otros elementos que están analizando a través de los aparatos telefónicos, la tecnología que fue secuestrada en los múltiples procedimientos que se realizaron en la casa de la mujer, porque reitero, no es que ahora fueron y ahora la detuvieron. Desde la semana pasada, por lo menos en dos oportunidades se estuvieron ahí y en la casa de sus allegados también. Esto ha creado o ha generado una conmoción muy grande en una ciudad como es la ciudad de Monteros, una persona conocida en ese lugar. Ya sabían evidentemente de esta relación, parece que ella lo había hecho público, incluso a través de sus redes sociales, pero bueno, esto evidentemente le trajo muchos problemas. Hay que ver si ella aporta algo.